La siguiente charla se llama ¿Por qué Godot? Por nuestro queridísimo Lissandro. Y bueno, nace de esta idea de que bueno, después de lo que pasó con Unity, ya todos ustedes bien conocen, mucha gente empezó a ver Godot como una nueva posibilidad, ¿no? Entonces, nosotros teníamos el interés de explorar esto aquí con todos ustedes. Para justamente darnos esta idea, muchos de nosotros venimos de Unity o venimos de algunos otros motores y nos preguntamos desde afuera, sin darle el tiempo realmente, qué tan bueno es Godot, hasta dónde podemos llegar con él y todo. Y pues bueno, aquí se nos va a dar una charla donde nos podemos todos ir conociendo este poderosísimo Game Engine. Espero que disfruten y pues muchas gracias por estar aquí en Serio Plano. Bueno, hoy voy a arrancar con una preguntita. A ver, levanten las manos los que nunca han usado el motor en absoluto en el caso de Godot. Y los que trabajan o han trabajado con el motor. Bueno, está bastante repartido. Digamos que la mayoría son gente que trabajan con Vuebox, pero con probablemente Unity o Game Maker. Bien, vamos a tener un poquito el estilo de la charla. Bueno, esta es una charla muy introductoria. Es más que nada justamente para entender, bueno, hay muchos motores y está bueno que uno para sus proyectos use la herramienta que más le sirve. Entonces, bueno, qué tiene distinto Godot. Y uno puede agarrar y decir, ah, bueno, esto me interesa, para lo que yo quiera hacer, me sirve. O por ahí no, por ahí me sirve a estar otra herramienta. Entonces, poder tomar esa decisión tan importante que es en qué tecnología voy a basar en mi proyecto. ¿No? Saben que cambiar de motor a mitad de desarrollo es sentencia de muerte para el oácido para proyectos TWA. Entonces, bueno, es importante saber las ventajas y ventajas de todo lo que hay. Que la oferta es bastante grande. Para ver, los que están hace más décadas trabajando, que antes no había nada. Nada, absolutamente nada. Era todo hacer todo de cero. Después van a ir haciendo cosas. Hoy, por suerte, tenemos motores para elegir. Muchos open source o gratuitos. Así, bueno, vamos a arrancar un poquito con Godot. Me presento. En mi caso vengo trabajando en la industria. Arranqué a meterme en la industria local con la Game Workshop. Si no lo conocen, fue una iniciativa de lo que hoy sería el Fundab. La gente que arrancó un Fundab. Donde básicamente iba la gente a trabajar en post durante todo el año. Con una especie de jumper que duraba todo un año. Y bueno, de ahí nos metimos un montón. Y bueno, hice un poco de todo. Hice el design, el prototipado. Hoy en día estoy trabajando en una empresa que se llama W4Games. Que es una empresa creada por, por un lado, Juan Liniensky, uno de los fundadores de Godot. Dos personas más del equipo de la fundación de Godot. Y un socio más del lado más empresarial. Así que bueno, estamos teniendo mucho en común entre lo que es la empresa con la gente que trabaja. Mucha persona en común, estamos muy de cerca. Y la parte bien del equipo es el Games and Demo Teams. Que es donde hacemos todos los jueguitos. O sea, nosotros hacemos los jueguitos dentro de la empresa que ofrece servicios. Y en poco hacemos el Dogfooding. De ver si todo lo que estamos armando está bueno para cuando lo usen los clientes. Bien, les cuento un poquito entonces sobre el motor. El motor es, digamos, de raíz a Argentina. Lo crearon Juan Liniensky y Ariel Mansur. Es un motor que, si bien es conocido de hace no tanto. Existe de hace mucho tiempo. Lo que pasa que era un motor in-house. Salió en muchos proyectos antes de que fuera open source. En 2014 se abre al público. Y bueno, desde ese entonces fue creciendo exponencialmente. Hoy tiene miles de personas que están trabajando para pertenerlo. Entre voluntarios y empleados de vacunación full-time o part-time. Básicamente de todo el mundo, ¿no? Es totalmente gratuito. En todo sentido. En la licencia MIT. Que para los que no saben. Básicamente pueden hacer lo que es parecido a la licencia GPL. Si la conocen. La diferencia es que el MIT. Ustedes no tienen la obligación de compartir los cambios que hagan. Ustedes se bajan Godot. Se bajan el código fuente. Si quieren también. Lo compilan. Lo modifican. Quieren compartir y volver a esos cambios. Lo pueden hacer. Quieren tener modificaciones cerradas. Que sean solamente de su empresa. También lo pueden hacer. Es multiblaforma. Soporta Windows, Mac, Linux, Android, iOS. Exporta a un montón de plataformas. Justamente la empresa en la que yo trabajo. Uno de los servicios que ofrece es el soporte para consolas. Siempre hay un tema con lo que es motores open source. Que la gente piensa. Bueno, no se puede exportar a consola. O no funciona en consola. O tengo que pagar fortuna. Una millonada. Para que alguien lo exporte a otra tecnología. Para que ande en Switch o PlayStation. Bueno, no es cierto. Es simplemente una cuestión legal. De que ese código de consola no puede estar compartido en el repo. Entonces, bueno, hay empresas como W4Games o Pineapple Works, Longwood Studios. Que lo que ofrece es que la gente paga una licencia y tiene acceso a esos templates para exportar. No sé, es simplemente una cosa que se instala. Y uno tiene la opción entre todas las que tenía. Windows, Mac. Y le parece Nintendo Switch, PlayStation. Y bueno, pues obviamente también depende de cada empresa. A veces ofrecen todo el soporte para certificar. No, 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 no. Que es generalmente el trabajo más grande, ¿no? Y bueno, justo ahora viendo la charla de Ero. Algo a mí que me quedaba explicando era que hace poquito el editor mismo empezó a funcionar directamente en dispositivos Android. O sea, hoy lo pueden ir en su celular. Se pueden bajar la versión 3. Se pueden bajar la versión 4. Por ahora está pensado más como para Chromebooks, o sea, tablets. Algo que tiene una pantalla un poquito más grande que tenga algún teclado. Pero la idea es que se pueda usar prácticamente todo touch. Entonces también a mí yo flasheaba con la idea de que la gente en países emergentes pueda usar el Clipset para crear juegos en todo. Esto lo digo yo acá que si me ocurre a mí no lo vayan a correr a Ero porque lo acabo de sacar de la galera. Pero bueno, se me ocurre, ¿no? El potencial. De hecho las últimas versiones que salieron también tienen soporte. Ahora oficial para ARM, si no estoy equivocado. Se me ocurre una Raspberry. Tanto el editor como los juegos exportados. Así que bueno, cubren una buena cantidad. Entonces si quieren hacer un arcade o una Raspberry pueden hacer un juego en todo. Tiene soporte para 2D y 3D. Es decir, algo que tiene por ahí también un poco de diferenciador con otros motores es que tiene un renderer 3D y un renderer 2D que están por separados. Entonces si ustedes van a hacer en otros motores, por ahí tienen, bueno, tengo un motor que es primariamente 2D, es todo recómodo para todo lo que es 2D. Y por ahí hacer 3D no está muy soportado o no es muy cómodo. Y después por ahí tienen motores como Unity o Unreal que son primariamente pensados para 3D. Y si ustedes quieren hacer un juego 2D, un juego pixel art o lo que sea. Es como, bueno, están haciendo en realidad un juego 3D donde todo es plano y hay una cámara que toma todo de frente. Y eso tiene algunas complejidades extras. Porque uno está trabajando con todo. ¿Sí? No, no, no. Ah, se ha apagado. Se ha apagado, bueno. Le apretaré. Ah, claro. No, no, no. Claro, no pasa nada. El portero la apretará en tu mía. Entonces bueno. Bueno, tener un renderer 2D para el programador lo simplifica un montón de tareas porque todos los tipos de datos ya están pensados para las posiciones. Claro, hay un montón de problemas que no tenemos. Está trabajando con ese 3D que hace de cuenta que es 2D que el renderer 2D lo simplifica. Y también se puede mezclar. Se puede renderear algo de 3D y que sea una textura y disolarse. Se puede tener que usar el renderer 3D y agarrarme cosas de, no sé, tener corriendo. Si fuera esto en 3D, imaginen esto en 3D. Y yo me siento acá en la computadora y la uso y acá meto otro juego. Y soy yo en un FPS que me siento acá a jugar y no hay que hacer nada especial para meter otro juego dentro del juego. Bueno, soporta varios lenguajes. A la hora de programar tiene un lenguaje propio que se llama G-Script. Mucha gente se pregunta, bueno, ¿por qué un lenguaje propio, sabiendo tanto el lenguaje de programación genérico, me estoy disponiendo a aprender uno de cero? Bueno, ¿qué es que él está pensado para que si uno ya tiene experiencia programando en un fin de semana, ya lo aprende dos semanas, digamos, como mucho? Realmente es súper sencillo, no trata de hacer nada demasiado loco. Es simplemente ser una interfaz entre el motor y la lógica de G-Script que ustedes van a implementar. Si no les alcanza, no les es suficientemente performante o lo que sea, hay un soporte oficial también para Sijack. Hay gente que por ahí viene de inútil, es mucho más cómodo, por ahí ya tiene generías que usa y que quiere conectar. Y si no, tiene un sistema que se llama G-Extension, donde ustedes pueden, básicamente, conectar cualquier cosa, cualquier rebría, cualquier cosa que se compile con un módulo de C++, lo pueden conectar. Entonces así hay gente que ha hecho, no sé, un motor de Boxer a la Minecraft, como G-Extension, listo, andamos muchísimo más rápido que si todo eso tuviera que correr con lenguaje de String Team. Hay gente que dice, ah, bueno, entonces yo le invito soporte para Python. O sea, soporte para Python. A mí me gusta Rust, está el soporte para Rust. Entonces, al margen de los lenguajes oficiales, hay toda una lista así de lenguajes que soportan por la comunidad, pueden elegir el que más les guste. Y lo más importante, que es un poco lo que yo quería contar en, quería hacer una pequeña intro a esta charla, es que, obviamente, es un motor que nació en Latinoamérica, donde los equipos suelen ser más chicos, los presupuestos son más chicos, donde todos tenemos que hacer un poco de todo, hay muchos más generalistas, no siempre hay plata para tener la persona que apinta la textura de la cubierta del auto de juego de carrera, acá es el pibe de 3D, y que a veces también es el pibe de 2D, el pibe de DUI, lo sabrán. Pero bueno, una de las principales ventajas es que está pensado para que sea muy fácil que el programador se enfoque en resolver problemas de programación y que el game designer pueda probar cosas o iterar lo más fácil posible sin tener que estar perdiendo un cantidad de tiempo haciendo tooling o sin tener que tener el programador y el designer sentado y, tipo, toda vez todo, cambiarle a esto un poquito así, cambiarle a esto un poquito a esa. Entonces, bueno, eso es lo que vamos a ver ahora con esta breve introducción. Les dejo acá el sitio oficial de la descarga y el repositorio. La última versión es la 4.1.3. Está la versión de las dos versiones principales que se están soportando hoy. Está la versión 3, que es quizá la más apta si quieren sacar este celular y si que anda hasta en el celular más desastroso del mundo. Les conviene la versión 3. Y la 4 ya está estable desde el principio de año y está saliendo cada vez más pulida desde donde está saliendo todo lo nuevo. Pequeño link, documentación oficial. Les recomiendo, si les interesa, meterse un poco más allá de la documentación oficial en esta página de G-Quest. Es una persona que hoy en día arrancó sin tutoriales, hoy en día es el lead de documentación del proyecto. Así que, bueno, los mejores tutoriales que han salido son los de G-Quest. Y para contar un poquito cuál es la diferencia entre cómo funcionan muchos motores y esto que tiene distinto DOT, DOT tiene un sistema que se llama de nodos y escenas. Entonces, la mayoría de los motores lo que tienen es algún tipo de concepto de escena, cuarto, nivel, pantalla, game state, ¿sí? Es decir, lo que está pasando, ¿dónde estoy en este momento en el juego? ¿Estoy en un menú? ¿Estoy en el nivel 1? ¿Estoy en la pantalla principal? Y dentro de ese concepto de escena, cuarto, como lo quieran llamar, según el motor, uno tiene alguna forma de empaquetar comportamiento. Entonces, tengo un enemigo y bueno, puedo spawnear ese enemigo. La diferencia principal con DOT es que todo es una escena. Es decir, yo tengo mi nivel y mi nivel va a ser una escena. Y adentro va a haber un montón de nodos como un árbol y el jugador va a ser otra escena. ¿Sí? Por ahí escena no era el nombre más copado. No le podría haber puesto rama, ya que era todo un árbol de nodos. Pero bueno, hay que pelearse con Juan que le puso escena. ¿No? No te quedes en el juego. Pero, básicamente, es eso. Se va armando como un árbol así de generar qué es lo que está arriba de todo que es lo que llama nodo de raíz. El nodo de raíz va a parar al viewport y el viewport va a parar a nuestra ventanita del juego. ¿No? Entonces, en vez de tener esa idea de por ahí de entidades con componentes, todo es nodo. ¿De qué va a ser un jugador? Por ejemplo, voy a tener mi escenita jugador va a tener un nodo que va a ser la raíz, el principal y que lo define. Por ejemplo, un Kinematic Player2D que es un nodo que ya trae un montón de funcionalidad para si yo quiero hacer un personaje 2D o algún tipo de objeto 2D. Podría usar cualquier otra cosa pero si vamos a hacer un Mario y una base Arcade sería que se sea más práctico. Entonces, bueno, pero quiero que tenga un sprite para que se vea. Bueno, le agrego como hijo un nodo sprite y el nodo sprite voy a tener el inspector para darle texturas, para animarlo, o sea, todo lo que tenga que ver con ese tipo de nodo sprite. Si eso necesita tener algún tipo de offset, si lo tengo que armar de un montón de piezas, bueno, simplemente lo armo con la jerarquía que yo quiero. Si usaron Photoshop o si usaron Illustrator y saben lo que es agrupar objetos o armar layers o es súper intuitivo. Lo principal que es súper intuitivo no para el programador, es súper intuitivo para el artista, es súper intuitivo para gente que por ahí no tiene esa cabeza de invitar código. Entonces, cualquier código que les permite laburar mucho más fácil. Lo mismo, no quiero que el personaje lo siga a la cámara, pongo un nodo cámara, lo hago hijo de mi jugador y ya por defecto todos los hijos siguen a los padres, entonces ya por defecto ahí tengo mi scrolling andando, puede ser mucho más complejo pero funciona. Quiero animar cosas, hay un nodo que se llama Animation Player y le puedo decir cualquier propiedad que yo pueda tocar de cualquier nodo la puedo animar y me lo interpola automáticamente. Incluso llamados a funciones, puedo agarrar y decir para los que vienen por ahí de laburar en Flash les topaba eso de correr esta animación y cuando el personaje está haciendo así ejecutar tal método lo pueden hacer. Bien, entonces hablado un poco de eso voy a hacer primero una breve muestra de una pequeña demo 3D que estamos armando en el trabajo como para que se den tener una idea de lo que se puede hacer con el motor porque lo que yo les voy a mostrar de la parte digamos de workflow es un proyecto súper sencillito 2D con Kenny Assets para que no se lleven la idea de ah bueno ese es el tipo de juego un matamarciano de navecitas que puede hacer en todo van a ser muchas más cosas vamos a arrancar con esto por ahí en vez de terminar arriba voy a terminar un poco más abajo en calidad visual pero bueno quiero que se lleven ahí una pequeña intro esto lo armamos en dos meses con básicamente un artista y yo de la parte de integración y código por ahora es una pequeña demo caminable pero tiene unas cuantas cositas por ejemplo podemos variar el momento del día y va variando se explica la niebla la niebla volumétrica la altura del agua del mar con otro detalle como para mostrar fíjense por ejemplo acá toda esta vegetación esto son cantidades de cantidades de árboles que hay no no tiene efecto sobre sobre el frame rate si bien esto ahora está tirando 40 y pico no está no está optimizado para nada para nada está utilizado y tampoco es una super potente pero será aunque más bien hay gente trabajando en cortear algunos de los que se pelearon mal cuando fue esto que pasó con Unity bueno gente que al final se quedó conforme con la resolución y algunos otros que ya hicieron la prueba de pegar el salto y ya se quedaron y bueno estábamos saliendo juegos bastante bastante interesantes en lo que es cosas más más así tirando a algo open world si bien esta demo será no debe ser un kilómetro por un kilómetro de tamaño pero hay mucha gente trabajando en ese tipo de cosas que va a dar más muestra de lo que se puede hacer porque algo pasaba con Godot es que le atrae a gente que le gusta hacer juegos retro y no fue algo buscado no hay equipo de marketing cuando es una empresa entonces claro la gente ve juegos que parecen de Play 1 y dice ah bueno pero ese es el soporte para 3D que tiene el editor y es tipo no 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 la gente se pone a hacer todo un laburo para agarrar algo que normalmente se ve así porque esto no lo hemos hecho mucho para que se vea así y bajarlo a que parezca un juego de Play con todas las texturas que se tambalean los vértices que se mueven hay un montón de laburo para que algo se vea más feo de lo que un motor haría normalmente entonces bueno esto es algo para mostrar un poquito algo de lo que se puede llegar a hacer y paso ahora entonces a esta parte más medio tallercito entre comillas va a ser bastante bastante escueto pero es como para tener un pantallazo por eso preguntaba un poco el perfil de gente porque si era si todos me decían hace 5 años que vengo trabajando vine por la meetup de Godot y ya lo voy usando así un montón bueno me quedaba la charla y no iba me iba adelgando tenía que preparar otro tipo de charla pero bueno como para que vean un poquito como sería el workflow esto yo lo voy a mostrar con algo súper sencillo lo mismo da que esto fuera un juego en 3D con 20 millones de shaders y efectos como les decía supongamos que estamos haciendo acá el ejemplo va a ser un pequeño matamarcianos yo tengo acá mi player tiene su su pequeña lógica y tengo acá un nodito de de arma se llama weapon que también es una es una escena y básicamente tiene un pequeño timer que dice bueno acá cuánto puedo disparar y simplemente tiene lo que hace es cuando yo presiono la tecla de disparar le delega busca todos los todos los spawners de balas que tenga como hijo y les delega che bueno ahora tenés que tenés que disparar entonces para un game designer esto es muy sencillo porque yo como programador le dejo armado esto le dejo armada la escena del spawner que la escena del spawner la puedo agregar super fácil no agrego ahí un pequeño pool spawner si les muestro como es la escena adentro no es nada es simplemente esta flechita y tiene acá un poquito de código que es simplemente setear escognear la bala y orientarla para el lugar que está apuntando la flechita y salga ahí volando de vuelta entonces se puede hacer de forma más simple más compleja pero un poco la idea es eso que te permite esa progresión de prototipo a producción que es algo que muchas veces no se tiene en cuenta a veces se tiene en cuenta bueno cuál es el código más limpio cuál es el código más hermoso como si yo estuviera así armando una catedral donde hay un plano se respete ese plano y listo se terminó y todos saben que un juego un juego es algo que muta todo el tiempo donde se va buscando uno no sabe exactamente a dónde quiere llevar a veces tiene una idea del juego empieza a probar cosas chiste está buenísimo lo pensamos que era algo re accesorio y puede ser el core del juego está buenísimo hay que pivotar todo el código a eso entonces cuanto más fluido sea ese paso de probar cosas a tenerlas de una forma más estable mejor entonces supongamos que estuviéramos haciendo un pequeño juego de navecitas yo le armo esto al game designer entonces el game designer pone acá el spawner y después cuando prueba el juego yo le exporté por código un básicamente un slot donde puede arrastrar la bala que quiere que spawnee este spawner de balas y por defecto incluso trae algo por defecto pero no todo como para que sea bien todo entonces quiere probar como funciona abre a uno lo acomoda como quiere y ya lo puede probar y dispara esto me quedó me quedó lo que hice obviamente para mostrar esto entonces bueno puede probar con un arma dice bueno quiero probar con el primer programador que me haga una balita que oscila agarro simplemente la arrastro y ahí tengo el otra el otra bala y esto es algo que se arma en tipo en 5 minutos o sea eso es lo más importante esto para el programador son 5 minutos de laburo de decir hago la escenita le pongo el stick que quiere spawneear esto con este pequeño comportamiento y ya eso le da al pues alguien dice en el momento que te libero acá porque dice bueno quiero probar en el juego como es el disparo triple y no tengo que pedir al programador que me haga el disparo triple y decirle ah bueno hacelo que haga el abanico un poquito más abierto un poquito más cerrado a ver que pasa si son 6 balas en vez de 3 simplemente agrego otro spawner lo oriento como yo quiero y sin programar nada desde el editor yo como bien designer ahora le digo bueno a ver listo ahí tengo el disparo triple y está con la bala oscilante y si quiero que bueno no pero este lo voy a resetear y este también entonces que quede con la bala por defecto a ver como se ve así y puedo ir probando un montón de cosas lo quiero hacer lo quiero hacer animado le puedo agregar un animation player y lo mismo puedo tomar por ejemplo creo una pequeña animación ahí con un loop y vamos a decir que esto arranque orientado así pues y lo mismo vamos a hacer con con esta otra palita voy a decir lo mismo voy a arranque por acá y después voy a ir hasta acá le doy un autoplay fíjense también lo mismo como el designer no me tengo cuál es el código para hacer que reproduzca una animación particular le doy autoplay listo ya me lo resolví para ahora para probar esto entonces ya ahí tengo el arma que se abre en abanico dispara triple la otra dispara dispara oscilante puedo hacer lo que hago agrego otra hago una escena que sea una que dispare en círculo la pongo ahí pongo 3-4 de ese y tengo 3 bots que giran o sea después anda bien anda mal anda performante yo siempre le puedo decir al programador che mira necesito esto que ande bien porque me están dando re lento pero yo ya lo probé y yo como game designer ya tengo acá me exportan 3-4 parámetros yo puedo tocar todo acá y exportar un parámetro es como ustedes lo vieron en el Google Spawner exportar un parámetro es escribir acá arroba export el nombre de la variable y qué cosa es es un entero es un flow y yo eso una vez que está exportado lo puedo animar o sea que hasta por ejemplo acá si yo quisiera podría exportar podría animar hasta qué tipo de bala dispara entonces dispara primero la que va derecho dispara después la que va oscilando va cambiando no sé cada un segundo qué tipo de bala y eso lo hago yo como game designer no hay que tocar una línea de código export es cómodo lo pones ahí que para que aparezca en el inspector exactamente todo lo que yo todo lo que yo pongo así como arroba export me aparece acá me parece que el Google Spawner tiene exportado la escena de la bala entonces ya automáticamente el editor sabe para cada tipo de datos cómo lo tiene que presentar de una forma práctica entonces yo exporto una escena empaquetada ya me lo muestra así me aparece por ejemplo un quick load donde me va a mostrar escenas para disparar y yo después si quiero le puedo agregar a esto un setter y hacer validaciones entonces yo también podría chequear para que no me tire otra nave adentro de la nave podría ser que el Spawner le ponía otra nave pero para eso rompe todo le puedo hacer chequeos sobre eso que está exportado o sea no es que no es que va directo al al código pero es así de sencillo y todo lo que está exportado ya les decía se puede animar cualquier cosa o sea cualquier propiedad de un un personaje o sea en medio es como que todo ese tooling que uno a veces haría todo a mano para que salga aparezca ahí en game y lo tenés que programar y tenés que hacer la UI y todos los sliders todo eso ya está built in porque yo esto lo que está corriendo puedo cambiar cosas o sea yo podría cambiar ahora justo no tengo ningún ningún parámetro ocupado para para ajustar la velocidad de la nave pero a ver si voy a hacer si tengo acá la que está oscilando si a ver si cambiamos haría 200 no sé si se nota voy a poner el life time en 0,1 a ver si ya está tomando bueno si ya está tomando pero bueno en la demo siempre se rompe ahí simplemente le di al margen de eso no lo estaba tomando pero fíjense que así como me lleva un segundo para el juego de vuelta incluso con proyectos más grandes también es bastante bastante rápido la demo está 3D con el que tarda con todo lo que tiene todos los recursos que tiene que cargar de 3D tarda 30 segundos más o menos en estar andando pero vuelta mientras están andando pueden cambiar incluso pueden cambiar las escenas pueden ir mover mover cosas en el lugar yo estoy corriendo el juego con la navecita y vuelta quiero probar el ángulo de esto y me lo toma mientras están dando esto como está animado a pasar la animación porque si no me va la animación va a pisar lo que yo toque de ajuste por ahora pero no sé lo muevo para acá y fíjense que ya instantáneamente está corriendo y esto si ustedes están haciendo un juego mobile lo mismo corre el juego mobile y esto que modifico yo acá se replica en el juego mobile que está corriendo si hay por ahí perdón quería sumar también el tema que es algo que comparando presente que me parece muy pesantísimo es que mantienen cuando se hacen un modo que es escena local y escena remota y por este panel es que la remota un poco podrían por ejemplo no pero también la local si quisieras que no haya que no si exactamente yo cuando estoy ustedes ven acá yo acá tengo este panel que es de escena por ejemplo esta es mi escena main que es mi escena principal la que voy a sacar al digamos al viewport y adentro tiene una camarita y la escena del player ¿no? bueno la escena del player tiene su spray su hitbox y la escenita del arma con las escenas de los spawners ¿no? todas escenas dentro de escenas yo cuando le doy F5 corre la escena que tenga asignada como principal no la cambié en cualquier momento pero es como el entry point ¿no? el mismo en cualquier otro motor que usen tenga el concepto que tenga escena de Unity creo que en Game Maker son Rooms Rooms pero entra siempre con el mismo no puedes probar un Rooms en particular ah no puedes probar un Rooms en particular claro bueno en el caso de Godot uno puede correr una escena suelta entonces yo corro ahí bueno acá no hay nada porque no no tiene lógica la escena de la hora pero podría por ejemplo correr suelta la escena del player ¿no? ahí me quedó me quedaría ahí en la punta pero yo podría agarrar y cambiarlo en la posición inicial donde quede más a la vista y que esté probando el player solo o puedo apretar F5 y va a correr siempre una escena que yo marco como principal puede ser cualquiera o sea lo puedo cambiar en cualquier momento ¿está? está por picar un poquito en vivo en vivo pero bueno si va a seguir en ti como hacía él una vez que está corriendo yo tengo esta otra sola pista que hice remoto y acá básicamente lo que estoy viendo es lo que el motor tiene corriendo en vivo en ese momento y lo puedo ajustar entonces si yo después por código spawneo cosas van a figurar acá cada balita que yo spawnee va a aparecer acá todo lo que lo que pasa en el juego va a aparecer acá si yo lo paro el juego porque le pongo un break o entre lo que sea puedo ir acá a cualquier lugar y puedo tocar cosas y no sé acá le flipeo en vertical y le pido la navecita invertida a mí me servía por ejemplo a veces estaba probando en un juego y estaba el personaje en una posición en particular y no había hecho ninguna cosita de debugging porque era un broto rápido me metía buscaba donde esa posición le tipeaba a mano y listo la teletransporté y ya está si no desde la misma la escena también lo puedo mover y bueno básicamente como para ir para ir cerrando el fuerte principal es ese es la facilidad con la que el programador le da herramientas al game designer para que el game designer no necesite un programador al lado de él todo el tiempo entonces ¿qué problema resuelven los programadores? lo que lleva mucho código lo que es lo que es complicado lo que implementa features nuevos lo que le agrega valor que solo puede agregar el programador y el game designer puede iterar así en un segundo en vez de como me ha pasado a veces en otros proyectos dos semanas dos semanas de vuelta para cada para cada pequeño feature bien lo último como para cerrar bueno tengo algunas pequeñas review de gente de larga data que ha sacado proyectos donde un poquito que que era lo que más le gustaba que era lo que lo que no hay muchas cosas que por ahí se están trabajando por ejemplo EA Sagaia que también es una herramienta excelente para hacer para hacer normal maps para 2D a él por ejemplo se le hace complicado que no haya gerencia múltiple bueno a ver se viene un sistema de trades que pueden traerse como funcionalidades de distintos scripts sin tener que heredar distintas cosas nada se está todo el tiempo se está todo el tiempo trabajando otra cosa que tiene buena es que uno tiene un problema y en general se suele resolver bastante rápido porque los problemas que son prioridad son los problemas que bloquean a los usuarios actuales que están trabajando en algo y esa es la prioridad no hay un foco comercial donde por ahí es che necesitamos un equipo que saque este feature nuevo porque genera adquisición de usuarios nuevos después lo colgamos ese feature y sacamos otro que hace lo mismo pero mejor y el otro quedó ahí relegado y la gente que lo empezó a usar dice uy pero ahora me lo deprecaron no, no está esa necesidad como de mostrar y mostrar por una cuestión comercial entonces también genera que todo lo que es panfixing y mejoras esté muy guiado por lo que necesita la comunidad es un motor básicamente de la comunidad y bien nada con eso cierro y hacemos un poquito de preguntas y respuestas si quieren no sé si alguien sí lo habían dicho en la botón que estaban ahí no lo hacemos pero no me le quedó claro si estaban disponibles en público la que hicimos anteriormente hay una demo que es en 2D pixel art que es una demo del sistema de cloud y multiplayer esa demo ya está publicada y está el repo disponible si no me equivoco o sea yo estaba dando la presentación mientras estaba trabajando en eso pero si no me equivoco ya está disponible obviamente se va a seguir se va a seguir expuliendo pero básicamente si encuentran algo que no les cierra ya pueden abrir un issue para lo que lo estemos viendo esta demo en 3D todavía no está publicada en ningún lado la idea es seguir trabajándola hasta la GDC que es ahora en marzo del año que viene y lo más probable es que para la GDC ya esté disponible al público ¿cómo es el tema de soporte de VR? si tiene si hay si 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 hay uno de los core contributors que implementó creo que es open xar no es lo mío VR acá me están diciendo acá me están diciendo que sí así en teoría funciona de hecho hay juegos hechos en VR no te puedo decir yo lo veo y digo listo soporta VR por ahí si te pones a hablar con la gente si te vas al Discord buscas la gente que está trabajando con cosas de VR por ahí te van a decir esto anda bien esto no está bueno esto te están arreglando esto ya lo mejoraron y te van a guardar el detalle pero funciona o no funciona sí sí incluso hay repos que subió la gente con proyectos que nosotros tenemos para ver la gente lo tenemos me interesó lo que hicieron de montarle o sea que el design a un 10 proyectos y la necesidad de que esté el programador eso cómo funciona como si fuera un GitHub y se comparte en el proyecto y va subiendo leyes o cómo funciona esa parte sí eso es una de las luchas que me olvidé por ahí de mencionar es muy amigable la forma en que se guarda todo a disco si ustedes quieren trabajar con cualquier sistema de versionado sea Git Perforce SVN lo que más les guste la forma en que se guardan las escenas es un archivo de texto súper legible por una persona entonces es muy rica y como tiene esta idea de compartimentalizar y dividir todo en subescenitas es bastante raro si uno más o menos se organiza que haya conflictos entonces sí puede estar trabajando el Game Designer puede estar iterando en cuestiones de Game Design sin tener que estar tocando código va a estar tocando escenas y eso se guarda en el archivo todo eso que toca de parámetros se guarda en el archivo de escenas por ahí en el ejemplo que yo te daba el Game Designer lo que hace es 9 escenas de dada elige weapon.tscn como base le agrega todos esos default con toda esa animación lo guarda y después a la nave le puede asignar como arma principal esa escena obviamente no es que el programador no hace nada pero es muy hecho para que sea muy muy fácil que con muy poco trabajo del programador el Game Designer tenga mucha libertad de acción pero ahora o sea nos podemos preguntar es como que no sé yo soy programador tengo abierto el proyecto y la otra parte del mundo está en Game Design con el mismo proyecto abierto y nosotros estamos al mismo tiempo nos vamos pasando cambios o yo le tengo que pasar el proyecto y que es lo que no es para colaborar o al menos debe haber algún reino pero no es una colaboración en vivo que lo ves instantáneamente pero si usas algún sistema versionado si vos podes hacer tus cambios de código los pulleas al repositorio el Game Designer se los trae entonces por ejemplo ahora tiene 10 balas más que hiciste una bala para que pueda hacer una oscilante otra que explota después de X segundos todo parametrizado entonces ahí se trae esos cambios y ahí tiene más herramientas para jugar y probar cosas y seguir trabajando en el juego siempre con el ejemplo este de navecitas puede ser cualquier tipo de juego obviamente si empiezo para acá y después para allá vi que varios proyectos de desarrollo de God a veces se traban sobre todo equipos chicos y vi que como que hay comunidades y hay tipo discos y como que hay gente respondiendo y ayudando ¿puedes hablar un poco de ese proceso de como es la comunidad de God ayudando a los desarrolladores que están empezando y eso? si algo que a mi me parece bastante positivo yo acá vengo así como super de camiseta literal remera de todo cuesta pero realmente creo que es algo que se lo han ganado hay un montón de tecnología buena pero creo que también otro diferencial que tienen es que se trabajó desde el día uno desde que se arrancó a hacer open source el proyecto se trabajó muy fuerte para que no haya toxicidad en las comunidades entonces suelen ser obviamente siempre hay que moderar lo sabe cualquiera bueno acá hay gente de comunidades y saben que es difícil pero realmente todo lo que es comunidad fue autosurgiendo la gente armaba un Reddit armaba un Discord y bueno después se iba oficializando en cierta manera pero fue algo que surgió muy desde abajo no es que la fundación que tiene millones y dice bueno voy a invertir millones en tener 10 community manager y a hacer marketing de todas nuestras comunidades y a hacer mil eventos no es una cosa que se armó muy de abajo pero sí hubo un esfuerzo muy activo de lo que es la fundación y los desarrolladores principales en que siempre todas esas comunidades que la gente ayude que la gente no sea tóxica que ninguna pregunta es una pregunta tonta nunca ah bueno andate a leer la documentación si alguien pregunta es porque no lo encontró en la documentación o no se encontró en la documentación entonces siempre antes de agarrar y tratar mal al otro hay que pensar che pará si 100 personas están preguntando esto está en la primera hoja de la documentación son 100 vagos o por ahí no está bueno como lo estamos presentando por ahí la página no está copada no es fácil no se encuentra donde está la docu por ahí la gente la quiere en video no la quiere en texto entonces siempre está esa voluntad de decir vamos en vez de ponernos en mala onda y pasa mucho en open source en open source pasa mucho que hay muchos proyectos que son tecnológicamente muy buenos pero a nivel comunidad es como que hay cierta no sé como cierta toxicidad o cierto de mostrar quién sabe más y todo trata de ser muy amigable la usabilidad es uno de los pilares entonces bueno así se manejaron el tema de comunidades hay una más hay una más ahí dale un día pregunta por favor yo empecé aprendí que el script también para sumar eso realmente es fácil de aprender y muy rápido porque la compara así que no lo tengo mucho pero le tengo muchísimo más carisma a Sillar cuando me bajé los dos pasó que leí a Juan y a un montón de gente de redes y el script es infinitamente mejor se va a usar los dos hasta el y nunca usé si Jar es el script tipo vale la pena si igual prefiero si Jar o qué tan chable es porque tiraste esto de muchos módulos y todo esto si Jar es realmente muy superior me quedo con él y siempre vení como del miedo digamos en realidad de nada pero en sí la gran ventaja que tiene el script es que tiene una integración muy fuerte con el con el motor que no tenés que bajar nada aparte que no tenés que es muy rápida la integración o sea yo le doy F5 y está corriendo el juego no tiene que compilar nada ni hacer ninguna capa intermedia es muy muy boba la 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 sintaxis es el tipado es dinámico pero es opcional o sea tiene un montón de features como para que están muy orientados a sacar código de gameplay fácil y rápido de hecho nosotros en la empresa trabajamos con G3 no hay que ser algo que está para el para el que no sabe y que recién arranca lo hacemos los juegos completos la demo esta que me preguntaban está 100% hecha en en Gscript quizás a veces hay algún modulito puede haber alguna cosa en particular la ventaja que tiene el soporte es oficial de la fundación de hecho lo pagó Microsoft el soporte para Cscript originalmente ahora está trabajando para que deje de ser una cosa aparte y funcione con el mismo sistema de todos los demás lenguajes que ha creado la comunidad que funcione con el mismo se enganche de la misma forma más estándar o sea que no es algo que está ni que está abandonado ni nada y le es cómodo a la gente que ya bueno que le quiere sellar porque le es cómodo sellar porque tiene librerías que quiere usar así que la idea es que el usuario tenga libertad para trabajar de la forma que le sea cómodo bueno un saludo un saludo muchas gracias gracias